Y precisamente hace unos minutos el Sismológico Nacional informó sobre un sismo magnitud 4.4 con epicentro 28 kilómetros al suroeste de Ciguatarejo, allá en el estado de Guerrero. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en ese sentido y por ello le pedimos unos minutos para platicar, que se le hace con nosotros, Álvaro Velasco. Él es director de una de las plataformas más conocidas que nos alertan en el sentido de sismos de diferentes magnitudes. Seguramente usted la tiene en sus teléfonos móviles, me refiero a Sky Alert. Qué gusto saludarte, Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Álvaro, hace unos minutos a través de comunicados de redes sociales, hoy muy temprano informaban que la plataforma está al menos en estos minutos, en estas horas desactivada. ¿Qué estatus nos puedes brindar a la una de la tarde con 18 minutos al respecto? Correcto. A través de Sky Alert hicimos una cobertura importante toda la tarde y noche y madrugada de ayer y de hoy acerca del huracán y conforme avanzó este meteoro empezamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Esta fuerza de los vientos es algo que definitivamente nunca se había registrado en nuestras costas del Pacífico y eso provocó que rápidamente las comunicaciones prácticamente por completo se cayeran en prácticamente todo el estado de Guerrero justo por la trayectoria que ha tenido este terrible huracán Otis y nos ha dejado la parte de los sensores sísmicos de Sky Alert, que es nuestra red privada, aparte de la red pública de sensores sísmicos, apagados en toda la zona. Habrá algunos que tengamos que recuperar y darles un mantenimiento mayor porque seguramente sufrieron algún daño mayor, como inundaciones, etcétera, y habrá otros que solo con la conectividad que se recupere paulatinamente en toda la región, entonces empecemos a ofrecer otra vez el servicio de alertamiento sísmico a todo occidente, centro y sur del país. Álvaro, ¿qué características tienen las estaciones que ustedes operan en esa zona? ¿Son antenas? ¿Son servicios que tienen que ver conectados a internet? ¿Cómo es que opera o cómo es que funciona esa red de Sky Alert? Claro. La base del alertamiento sísmico nuestro tiene que ver con los acelerómetros. Son de distintos niveles y características. Van colocados en inmuebles, en la parte, digamos, más firme de los inmuebles, literalmente en el suelo, para medir cómo se está iniciando un sismo, qué tan intenso está siendo, y todos esos datos lo traducimos a una intensidad para que el usuario lo pueda entender. Y también traducimos cuánto tiempo tienen toda el área de impacto que nuestros usuarios, a través de la aplicación o de dispositivos empresariales, van a recibir unos segundos después. Está basado en internet, internet muy rápido, también por eso es una red rápida, es una red muy amplia. Tenemos instalados más de 120 sensores en todo el país, desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por el centro hasta Veracruz. Y lo que pasó es que no hay comunicación ni satelital. Hay algunos que tenemos instalados con internet satelital, pero también hasta esa tecnología se ha visto afectada por el paso de este terrible huracán. Pero tenemos la esperanza de que pronto conectemos el área de Guerrero. Y esta mañana, este mediodía, sí pudimos confirmar con intermitencia, pero nuestros sensores en Ixtapa pudieron confirmar el sismo que se registró afortunadamente de manera leve en esa región. Y Álvaro, te voy a hacer una pregunta que quizá no es tu responsabilidad, pero sí me interesa mucho saber. Que el hecho que tu alerta, que tu desarrollo tecnológico no funcione, pone en el terreno que la alerta sísmica que opera en la Ciudad de México y que depende del servicio sismológico, que depende de otros organismos, funcione o no funcione, vaya, con el conocimiento que tienes. Yo sé que son cosas completamente diferentes, no hay que meterlas en la misma canasta. ¿Tendrás alguna respuesta ante esa inquietud que tengo desde que tenemos esta información y desde que evito comunicado hoy en la mañana? Claro. La verdad es que nosotros siempre nos hemos manejado con transparencia. En estos 12 años ya operando, 10 años con la alerta sísmica privada de México en los celulares. Y siempre en las buenas y en las malas le hemos dicho a nuestros usuarios, pues de a cómo nos toca. En este momento no tenemos manera de confirmar los otros sismos, desde Acapulco y toda la parte de Guerrero hasta prácticamente Ixtapa. La otra tecnología que mencionas no se ha pronunciado, pero haciendo un análisis del sismo justamente de Ixtapa, podemos inferir que también tienen serios problemas de conectividad por lo menos. ¿Por qué? Los sensores que ellos tienen y que de manera pública lo han hecho cerca de la línea costera no se activaron y se activaron unos sensores que tienen hasta Michoacán con el sismo de Ixtapa. Eso hace inferir que claramente también tienen problemas. Es súper normal y entendible que también tengan problemas, pero lo que no está bien es que no se pronuncien y digan la verdad. Es que ese es el gran tema, esa es mi gran reflexión. Hemos intentado encontrar esa información con las autoridades, el gobierno de la Ciudad de México, con el Sismológico Nacional. Sé que están en otros asuntos, sé que están muy enterados en todo lo que está ocurriendo, pero sí sería muy importante que sacaran un comunicado y que dijeran, señores, la alerta sísmica que opera en la Ciudad de México funciona con estas características o funciona con estas características, pero no tenemos la información. Como no tenemos otra tanta información de esto que ocurrió el día de hoy a las 12 con 20 minutos en la madrugada y ya casi 12, 13 horas después, hay muy poca información que se genera directamente desde Acapulco, Álvaro, y es muy importante. Yuli, tienes otra pregunta. Sí, pues era más o menos sobre este tema y de preguntarte según tu experiencia y lo que nos dices que viste con este sismo que se registró. Entonces podríamos estar hablando de que sí, en caso de que se registrara algún sismo en la Ciudad de México, podríamos tener esa información de que se registró el sismo, pero no tendríamos como ese aviso anticipado antes de que se presente. Qué bueno que me lo preguntas así, Yuli. Vamos aclarando. Si el sismo se presenta fuera de Guerrero como origen, es decir, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, sí podemos alertar. Tenemos sensores en las otras regiones que sí están conectados y podríamos alertar. Si el sismo inicia de manera fuerte en Acapulco, en Tecpan, en San Marcos, Guerrero, no podríamos alertar porque toda la zona está desconectada. Y creo yo que tampoco podrían alertar la otra tecnología porque siento que sufrimos de exactamente lo mismo. Solo necesitamos un poco más de transparencia. Nadie estamos obligados a cumplir con lo imposible, pero sí estamos obligados a hablar con la verdad y de manera oportuna para todos nuestros usuarios en la Ciudad de México y el resto del país. Álvaro, te saluda Cecilia Salamanca. Y bueno, ya para concluir y rápidamente, esto se podrá solucionar en cuanto a ustedes, Sky Alert. ¿Pronto tienes un tiempo estimado o todavía no se sabe? Todavía no. Desgraciadamente las comunicaciones son realmente malas. Los teléfonos no han servido, los satelitales tampoco. Y necesitamos definitivamente analizar un poco más. Yo creo que esta tarde mañana ya tendremos más información, pero ni siquiera los equipos han podido pasar de Morelos hacia Guerrero. Por lo tanto, si nos falta un rato, yo creo que primero nos tenemos que enfocar en las víctimas, en la gente que lo perdió todo en este fenómeno. También estaremos viendo en Sky Alert cómo los apoyamos, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas. Y al mismo tiempo, nuestro equipo de mantenimiento estará dando constantemente avisos de cómo vamos a ir recuperando paulatinamente esos sensores y por ende el servicio. Mira, Álvaro, hace unos minutos, exactamente hace unos minutos, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC, está dando a conocer a través de su red social un comunicado de prensa que permite, me te lo leo, y lo leo al auditorio. El martes 24 de octubre del 2023, el huracán Otis entró por la costa de Guerrero con categoría 5 en la escala Zafir Simpson. Esta situación impide la comunicación, como bien lo comentábamos, de 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicano en la región del Océano Pacífico, de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Si bien las brigadas de ingeniería del CIRES están listas para realizar el trabajo de recuperación en los sitios de comunicación, del SASMEX se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales de la región por vía terrestre, por lo que se estima que tomará mayor tiempo de lo normal en llegar a atender los daños. Se contempla pedir apoyo tanto a la Autoridad de Protección Civil Federal como local para restaurar con rapidez posible el servicio de manera integral en cuanto a las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de que ocurra un sismo fuerte próximo a los sensores afectados, no se podrá emitir un aviso de alerta sísmica. Una información, Álvaro, que lo decíamos, lo están informando apenas hace 10 minutos en sus redes sociales. Álvaro. De acuerdo, lo mismo, ¿no? Básicamente, qué pena, porque todos estamos sufriendo de alguna manera de estos efectos del huracán. Definitivamente los que peor la están pasando son esas familias en Guerrero. Vamos pensando primero en ellos y después cómo enfrentar la reconectividad de nuestras alertas sísmicas, que sin duda alguna en nuestro país es beneficiado al tener dos tecnologías que los usuarios también pueden escoger cual quieren recibir. Pues, Álvaro, gracias. Siempre un gusto poder platicar contigo. Muy pendiente de tus redes sociales. Si cual quieren atención, regresaremos de inmediato para ya conocer que estás activo con estas alertas, que sí, ciertamente, pues ya nos acostumbramos a vivir. Vivimos en una zona sísmica y es el habitual tenerlas en nuestros teléfonos móviles. Cuídate mucho, Álvaro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos también pendientes de la Skyler App, que mandamos alertas meteorológicas también a través de nuestra aplicación. Gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Buen día. Abrazo grande y, bueno, pues muy atentos, ¿no? A lo que vaya a suceder, compañeras. Hay que estar muy al pendiente, pues esperando que no ocurra ningún sismo, pero pues sí es importante informarles a la población que no va a haber manera si este sismo se llegase a registrar en la zona de Guerrero. No va a haber manera de que nosotros podamos saberlo con unos 60 segundos de anticipación como ocurre cuando sucede un sismo en el estado de Guerrero por la afectación de estos sensores colocados en el estado de Guerrero afectados tras el paso del huracán Otis. Así es que, pues es información importante. Comuníquelo con sus familiares, comuníquelo con sus amigos. Pues nada más para que todos estemos atentos, estemos informados a las próximas horas. Y, por supuesto, aquí en cuanto tengamos información de que se pudo solucionar este problema, que la verdad es que no se ve como para que se pueda solucionar, pues, de manera rápida. No, pero están informando, Julie. O sea, las afectaciones en infraestructuras son tan serias que ellos mismos están diciendo que difícilmente van a poder llegar a los puntos. Hay un mapa, a ver si podemos poner el mapa del tuit que subió el sistema de alerta sísmica, donde están los puntos rojos afectados y ahí lo vemos claramente, pues, que están, que están seriamente, mira, todos esos puntitos rojos son los asesores sísmicos que no tienen comunicación. Todo Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Imagínate, Ceci. Son los que más nos impactan. Pues claro, vaya, para la Ciudad de México sí hay muchos sismos que se generan en Chiapas, hay otros tantos que se generan en Puebla y en las inmediaciones, pero la costa de Guerrero es importantísima, Ceci. Importantísimo. Bueno, pues ahí está apareciendo en su pantalla este código QR con la última información, información de última hora acerca de todo lo que se está generando en cuanto a las afectaciones por el huracán Otis. Aquí le hemos pasado, pues, prácticamente hemos estado en cobertura especial con toda la información que tenemos de este sismo, pero ahí, si usted no pudo sintonizarnos desde las 12 del día cuando iniciamos con esta información, ahí en ese código QR, a través de las redes sociales y nuestras plataformas, pues se va a poder enterar de última hora, de último minuto, lo que está ocurriendo y cómo nos vamos enterando nosotros de las cosas, así como de esta información que es muy importante. No se podrá emitir alerta de sismos aquí en la Ciudad de México y pues en otros estados, que como ya vimos son los que están afectados, son los sensores afectados tras el paso de este huracán Otis, huracán de categoría 5, que ahora, pues ya lo vemos degradado a una tormenta tropical, avanza hacia el estado de Bichoacán, ya estábamos con nuestro corresponsal allá viendo cómo se estaban preparando para recibir a esta tormenta tropical ya degradada, pero pues bueno, en cuanto tengamos más información, por supuesto, se la haremos llegar.